En el perfil de pintura ha quedado como finalista Eduardo Marcos del IES Baraja. También como finalista en el perfil de pintura ha quedado Javier Martín de Raúl Vázquez. Clasificado en la segunda posición ha quedado Omar Sánchez del IES Luis Vive. Y nuestro embajador y representante en Spain Esquil es Alba López de José Ramón Otero. Bueno pues hoy tenemos a la flamante ganadora en el perfil de pintura. Hablábamos de que era raro ver una chica en un trabajo como este y ha merecido la pena tenerla aquí con nosotros. Ella será la que represente a Madrid en el World Skill Spain. Así que ese aplauso que le regalaba a todo el público y aparte con la emoción en esos ojos llenos de lágrimas será ahora momento para hacer la fotografía no solo de ella sino de todos los participantes en este perfil. Gracias. 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 Gracias.